Buenos días, público. Bienvenidos a un webinar con director de automotriz. En esta ocasión tenemos la participación de Fernando Vivero. Fernando Vivero es director de ventas en Cluster Industrial. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector comercial, principalmente en empresas de consumo masivo, industriales y conoce muy bien los canales B2C y B2B. Él nos compartirá su experiencia y su conocimiento en este webinar que tiene como título 10 cosas que los compradores odian de ti. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí y te paso la palabra. Apago mi micrófono y mi pantalla. Igual cualquier cosa que necesites, aquí estoy para apoyar. Muchas gracias, Martín. Gracias, Saray. Bueno, muy buenos días a todos. Espero estén teniendo una magnífica semana. Gracias a todos por conectarse de manera puntual. Y bueno, ¿qué esperamos de este webinar? Este webinar está enfocado principalmente a que ustedes como proveedores conozcan las diferentes prácticas, los consejos, las retroalimentaciones que las empresas compradoras hacen ver muchas veces a la a la proveeduría. Y el único objetivo es que ustedes puedan continuar en ese camino de profesionalización para la comunicación y establecer una gran relación, empezar a construir una gran relación entre comprador y proveedor. Y también quiero hacerles ver y extenderles la invitación a que este tipo de webinars con estos contenidos estratégicos, pues los vamos a seguir haciendo de manera frecuente, invitando a líderes de opinión, a empresas compradoras, sobre todo para que nos compartan el expertise que tienen en el mercado, pues para que ustedes puedan conocer y tomar las mejores prácticas y consejos. Entonces, pues nuevamente bienvenidos a todos los que se van conectando. Vamos a arrancar. Seguramente te vas a estar preguntando, pues, ¿de qué me van a servir a mí estas 10 cosas que Fernando me va a comentar que los compradores odian de ti? Pues es muy sencillo, son realmente cosas que nosotros debemos de prevenir y evitar precisamente para construir una excelente relación con ellos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el con el primer punto. El primer punto, y es muy importante el tema de los precios muy altos, poco competitivos o no congruentes con la calidad del producto o servicio ofertado. Como saben bien ustedes, las empresas automotrices en este caso, las áreas de compras, pues ya tienen un presupuesto asignado ya por dirección de compras y dirección general. Y el objetivo es que ellos puedan optimizarlo de una manera correcta, inclusive, pues tienen la encomienda de tener un ahorro significativo para la empresa. Entonces, esto es muy importante que se tome muy en cuenta porque ellos desde antes hacen un análisis previo de un análisis de mercado precisamente para ver qué precios están siendo competitivos de cada uno de los de los productos o servicios que ellos están requiriendo, ¿no? O sea, cuando tienen una orden de compra, ellos siempre hacen un análisis para que ustedes puedan tener el mejor precio competitivo. El segundo punto es la poca o nula experiencia en la industria. Este punto abunda mucho en el tema de la profesionalización, en cómo nos dirigimos a la empresa compradora. Esta parte es muy, muy importante porque necesitamos como proveedores conocer la forma de trabajo de estas empresas. Y muchas veces corremos en la desesperación de, híjole, no me he respondido de una manera rápida y oportuna, pero eso no significa que no vaya a tener un enfoque y un seguimiento de acuerdo al proceso que ellos están visualizando con cada uno de ustedes. Entonces, una cosa también muy importante que se apuntala en este punto es la falta de seguimiento. Muchas veces no se le da el seguimiento oportuno al requerimiento o a la orden de compra cuando ya se tiene el proceso. Y por esta falta de seguimiento, pues las empresas compradoras pueden llegar a descalificar y pues se puede caer una negociación que ya esté en puerta, ¿no? Entonces también aquí abundamos mucho en cuidar aspectos muy básicos como puede ser la puntualidad en las citas, cuando te agendan una videollamada, cuando hay una conexión ya de por medio, tener mucha puntualidad con ellos, ¿no? Y pues dar un seguimiento muy adecuado a las indicaciones recibidas por falta de comprador y respetar principalmente el proceso interno de la compañía, ya que esto puede hacer que se pierda la oportunidad de negocio, ¿no? Inclusive otra cuestión importante es la falta de cumplimiento en la entrega, o sea, en la fecha de entrega, este, pues de las fechas acordadas previamente del producto o servicio del cual se esté hablando y negociando, ¿no? El tercer punto es que no se cuenten con las certificaciones o estén en proceso. Este punto hoy en día, en la actualidad, ha cobrado mayor relevancia porque, como ustedes saben, en ese camino de profesionalización las empresas se tienen que certificar. Entonces, muchas veces las empresas compradoras les solicitan un documento que avale dicha certificación o cierto proceso de algún premio de calidad obtenido. Entonces, esto es muy importante que la proveeduría lo tenga realmente bien documentado porque, como dicen ahí, el papelito habla, por así decirlo, coloquialmente. O sea, tú tienes tu respaldo y esto muchas veces tú lo puedes subir a tu perfil en la plataforma del directorio. Entonces, aunado a esto, cabe mencionar que la mayoría de las empresas compradoras les ayudan a su proveeduría calificada para poder recomendarlos, inclusive en el proceso de algunas casas certificadoras. Entonces, este es un punto muy importante que se tiene que tomar en cuenta hoy en día. El cuarto punto es el acercamiento invasivo a los compradores. Este tema también es no menor importancia porque necesitamos cuidar siempre cuáles son los canales adecuados para comunicarme oportunamente con el comprador. Esto, regularmente un proveedor se desespera, volvemos a lo mismo, porque la empresa compradora pues no le responde de manera rápida. Entonces, esto muchas veces causa frustración en el proveedor, lo cual esto no se le debe demostrar de ninguna manera al comprador. ¿Por qué? Porque pues esto, en lugar de beneficiar, les perjudica el tema de las negociaciones que están teniendo con él. Entonces, nosotros siempre recomendamos que se les mande un recordatorio muy breve, o sea, muy infográfico con un correo electrónico, para que se pongan a disposición del comprador tratando de que este tipo de infografía pues haga clic con ellos y sobre todo evitar que les estemos llamando por teléfono todo el día. Eso es algo que es una desventaja y pues también mandar muchos correos de manera invasiva pues es complicado, ¿no? En este punto también quiero abundar de que a ustedes como proveedores, ¿cómo les gustaría que les contactaran para venderles algún servicio? ¿Te gustaría que fueran empáticos? Porque realmente nosotros consideramos que algo importante es la empatía, el conocimiento y sobre todo que tú vayas con el mood de establecer una relación con ellos, una relación de negocios, empezar a conocerlos y obviamente pues al final de cuentas pues la venta se va a dar por añadidura, pero lo que recomendamos principalmente es la intención de inicio de crear una buena relación con la otra parte y yo creo que eso puede ser una manera para que el acercamiento sea más positivo y precisamente evitar este tipo de cuestiones, ¿no? En el punto 5 es también muy importante la mala comunicación y sobre todo la previsión de riesgos que puedan afectar la fecha de entrega acordada. Aquí es algo muy importante, cuando ya se tiene el proyecto asignado por el comprador con el proveedor, ya lo escogió, ya escogió al proveedor, es muy importante que la comunicación sea efectiva en cada una de las fases del proceso. Entonces, muchas veces los compradores también pueden a lo mejor no llegar a buen puerto las negociaciones porque no mantienen al comprador con una buena comunicación, ¿no? Entonces, y esto también nos ayuda a prevenir futuros riesgos con posibles soluciones para que el comprador los tenga presentes, ¿no? Entonces, siempre es muy importante que en toda la fase de inicio al final haya una excelente comunicación. El número 6 y también muy importante es, pues, las empresas compradoras se fijan muy bien en que el perfil en el directorio automotriz esté incompleto o desactualizado. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Pues, muchas veces ustedes saben que los perfiles dentro del directorio es tu carta de presentación corporativa. Por eso nosotros somos muy insistentes en que lo tengan realmente lleno, la mayor cantidad de campos posibles porque esto les va a ayudar a profesionalizar su contenido porque pueden ahí subir su brochure, su carta de presentación, qué certificaciones tienes, puedes poner también keywords o palabras clave de posicionamiento, puedes poner tu video corporativo para que el comprador digiera de una manera más eficaz y más sencilla, pues, lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, por esto nosotros siempre sugerimos que los perfiles dentro del directorio sean los más corporativos posibles y completos, precisamente para que tengan un mayor engagement con ellos. El número siete, pues, es la falta de estructura en envío de cotizaciones. También es un tema muy, muy importante en este proceso cuando queremos hacer una evaluación con el comprador. Entonces, es muy importante que nosotros tratemos de mandarle la información lo más precisa posible. Incluso, recomendamos también que, pasos atrás del proceso, le preguntes al comprador, oye, ¿qué tantos datos necesitas en la cotización para que tú también te puedas adelantar un poquito y esa cotización, pues, realmente tenga las menos preguntas posibles o las menos inquietudes de parte del comprador, pues, para que pueda ser bastante completa, ¿no? En la parte, el punto número ocho, perdón, la falta de disponibilidad y o efectividad al momento de darse de alta como proveedores. Muy importante, como ustedes saben, cada empresa es un mundo y cada empresa tiene su procedimiento de alta. Entonces, muchas veces necesitamos o pasamos por alto, oye, fíjate que, pues, estoy atorado en esta etapa, pero no es que estemos atorados en la etapa, sino que es un proceso interno que se tiene que dar, inclusive para palomear por diferentes áreas, dirección de planta, gerencia general, el director de planta, el comprador. Entonces, este tipo de situaciones debe ser muy efectivo y, sobre todo, que cumplir con el proceso que la empresa te está solicitando para el alta de los mismos, ¿no? Y sobre todo en los tiempos que ellos implican. En la parte número nueve, y también muy importante, es, lo vivimos a día a día, la desesperación por parte del proveedor para recibir respuesta del comprador. Esto es súper importante porque nosotros muchas veces nos desesperamos porque no tenemos la respuesta rápida como nos gustaría. Muchas veces esperamos a que nos respondan el correo al día de mañana o pasado mañana, pero simplemente ellos tienen también un proceso que seguir. No significa que no le estén dando la atención adecuada, sino que demostrar esta desesperación, pues, puede ser más perjudicial en el proceso de negociación. Y esto, pues, muchas empresas compradoras nos recomiendan que a los proveedores esperen la retroalimentación de los mismos. El punto diez, y también no menos importante, es la mala calidad de los productos o servicios ofertados. Este yo creo que es el punto más importante porque cada una de las empresas proveedoras, pues, necesitan echarse un clavado. Y lo más importante es entregar un servicio o un producto de calidad. Eso es lo más importante. Entonces, vale la pena ahí que revisen los procesos de producción y sobre todo que les entreguen a lo mejor ciertos testimonios, casos de éxito de ustedes, para que también, porque como saben, entre los compradores se recomiendan en todas las empresas. Entonces, tener una excelente calidad, pues, yo creo que va a ser la diferencia, ¿no? Y estos fueron algunos de los puntos importantes que nosotros tenemos que cuidar y que les ayudamos a ustedes a que los conozcan precisamente para profesionalizar ese camino de contacto. Ahora, me gustaría reproducirles un video de un aliado estratégico que tenemos nosotros. Es una empresa que se llama Nexteer. Es la planta 63 que está en Querétaro. Con ellos hemos hecho encuentros de negocios presenciales. Y, pues, realmente ellos buscan proveedoría muy calificada. Y, pues, aquí también van a ustedes a identificar. Les pido que pongan mucha atención al video y escuchen lo que mi compañera Flor González le pregunta a Lorena Luna, que es la compradora de Nexteer. Hola, Lore, ¿cómo estás? Pues, bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Equipo, aquí tenemos presentes a Lorena Luna, compradora de la empresa Nexteer, ubicada en la planta en Querétaro, en la planta 63, donde ella nos acompaña. Y, pues, desde allá hacia acá nos va a apoyar con algunas preguntas que sé que a ustedes como audiencia por ahí les causa cierta duda. Entonces, ¿cómo estás, Lore? Muchas gracias, muy bien, Flor. Qué bueno. Pues, bueno, sin preámbulo más, entonces avanzamos. La número uno sería, ¿en qué debe enfocarse un proveedor para causar una excelente primera impresión como prospecto ante un tomador de decisiones o comprado? Ok, bueno, en este punto debe enfocar, dar una buena atención al cliente, definitivamente, y en proyectar el buen manejo y conocimiento del tipo de producto que nos está ofreciendo, además de ser concretos en la información que propuesta. Pasión, buscando cumplir, pues, siempre, las necesidades de tiempo. Excelente, muy bien. Tomemos nota, proveedores, por favor. Pregunta número dos. Considerando la época tan disruptiva que estamos viviendo, ¿qué buenas prácticas y cualificaciones son fundamentales en los proveedores para colocarse hoy y en próximos años? Pues, bueno, aquí totalmente el mantenerse competitivos en el mercado, como bien lo comentas, en estos tiempos disruptivos y demás, lo que se busca es que se mantengan competitivos en el mercado y siempre brindar una claridad en los precios que nos brindan, pues, totalmente por medio de sus cost-free-down, lo cual nos va a permitir visualizar estos impactos tan grandes que estamos teniendo hoy en día. Y, pues, totalmente, tener esta visibilidad nos permite tener estrategia para mitigar justamente estos impactos. Excelente, muy bien. La pregunta número tres sería, Lore, ¿qué valor agregado en productos y servicios le interesan a un comprador automotriz en este momento? En este momento, totalmente, el tema de los acuerdos de productividad a lo largo de los proyectos que se puedan tener como ocurren o nuevos proyectos. El vendedor totalmente muestra interés en mantenerse a la vanguardia, ofreciendo siempre a este gerenciador con relación a su competencia. Y, finalmente, algo bien importante hoy en día es que prácticamente su facility se encuentre en la región NAFTA, o, de lo contrario, mostrar el interés por consolidarse en la región NAFTA o, preferiblemente, de manera local, que esto nos hace prácticamente hacerle frente a estos proveedores overseas y, pues, a todas estas situaciones que estamos viendo hoy en día. Muy bien, Lore, gracias. La pregunta número cuatro, entonces, sería, ¿cuáles son las acciones que debe de cuidar tanto un proveedor como un comprador para generar vínculos de confianza y de negocios entre sí? Bueno, aquí totalmente para la generación de confianza se debe de cuidar mucho la transparencia y la precisión de la información brindada, pues, siempre por parte del vendedor. Esto también va de la mano con buscar la mitigación de problemas o bien la solución de los mismos. Y, pues, totalmente, la parte del involucramiento en las oportunidades y la mejora continua en sus procesos, que esto también nos permita el poder tener la generación de ahorros. Claro, 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 totalmente. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pasamos a la pregunta número cinco. Considerando que en los últimos dos años todo lo que conocíamos en la forma de comunicarnos y colaborar ha cambiado, ¿cuáles son hoy las estrategias y canales preferidos para acercarse a un vínculo de negocio? Totalmente, en términos de canales, pues, definitivamente los medios digitales son la principal forma de acercamiento hoy en día. Estos medios digitales nos han permitido realizar este tipo de acercamientos virtuales y de esta manera podemos seguir con la comunicación y colaboración muy cerca. Sin embargo, es importante mencionar que ahora que ya prácticamente se está reactivando el tema de eventos presenciales después de esta pandemia, es importante mencionar que también los vínculos que tienen de manera presencial son importantes para llevar a cabo, pues, ya la negociación per se. Y, pues, también comentar que qué mejor que hacerlo en colaboración con una empresa tan profesional como lo es el Instituto Motriz, que permite tener estos acercamientos con base en los requerimientos que, pues, en este caso los compradores tenemos, ¿no? Entonces, eso nos permite tener un acercamiento más asertivo y con un cumplimiento de objetivos, pues, al 100%. Muy bien, muchísimas gracias, Nore. Y, por último, ya, este, ¿qué ve en un comprador en los perfiles, en este caso, como bien mencionas, del director automotriz, para tomar a un proveedor como confiable y tomarlo en cuenta para, básicamente, poder entrar como posible proveedor? Ok, pues, totalmente es muy importante el tema de las certificaciones. En este punto, como estamos en el ámbito automotriz, pues, debe de ser la certificación IATF. Totalmente, pues, sin esa certificación no podemos tener como la participación en una empresa automotriz. Entonces, es el primer filtro y es más fundamental. Totalmente, pues, el validar el tema de sus clientes actuales, con sus clientes actuales, cuál es el nivel de PPM que manejan. Esto totalmente, pues, es un par de aguas para poder ir adelante con la relación comercial. Reitero, el tema de la transparencia en sus post-breakdown es fundamental porque esto nos permite tener una relación, pues, bastante sana. Y, por último, y muy importante, el cumplimiento de los términos y condiciones que la empresa les requiera, ¿no? Esta parte también es muy importante para que, pues, el negocio a corto, mediano y largo plazo, pues, se pueda mantener. Excelente. Pues, muchísimas gracias por tu tiempo y el espacio, Lore. Por ahí, queridos proveedores que nos acompañan en este webinar, les pedimos, por favor, que tomen nota de los socios que nos ha dado aquí nuestra compradora Lorena, y, pues, que puedan seguir utilizando nuestra plataforma directora automotriz para seguir vinculando y enlazando negocios. Muchísimas gracias, Lore. Gracias, Mati. Bueno, como bien revisaron, es un video muy importante que queremos compartirles y, pues, no es más que escuchar también desde la parte compradora, pues, los que ellos están buscando, en lo que ellos se fijan, en lo que ellos le dan prioridad. Entonces, espero que hayan tomado nota de varias cuestiones ahí, que es muy importante porque, pues, para nosotros comentarles y compartirles estas experiencias de ellos, pues, es muy importante para la profesionalización de cada uno de ustedes. Ahora, vamos a seguir revisando un poquito de este otro tipo de casos de éxito. Mi compañera Sarai, Sarai, ¿nos escuchas? Aquí nos puedes compartir un poquito de la visibilidad que también otro tipo de compradores como de Continental, del mismo Nexteer, de Pirelli, ven en cada una de esas preguntas que son esenciales, pues, para que también la audiencia pueda conocer un poquito de otro tipo de opiniones, ¿no?, de la parte compradora. Hola, Fer. Me comenta, Sarai, que su computadora está fallando. Ah, ok. Si podrías, por favor, continuar tú la presentación. Sí, continuamos. Bueno, pues, bueno, aunado a este video, audiencia, preguntas son muy, muy importantes y aquí es donde está todo el foco, en donde nos debemos enfocar. Entonces, la primera pregunta es ¿en qué debe enfocarse un proveedor para causar una excelente primera impresión como prospecto ante un tomador de decisiones o comprador? ¿Ya escucharon a Lorena? Aquí hay diferentes opiniones como de Continental, de Nexteer y de Pirelli. Continental, pues, coincide en que la experiencia que se tiene en la industria y sobre todo el portafolio de clientes, pues, que tengan las certificaciones activas, ¿no? Y, pues, la rapidez que se exista en los tiempos de respuesta. La parte de los compradores de Nexteer, pues, recaen mucho en la buena atención, a la atención al cliente y cómo somos tan concretos en brindarles respuestas para cubrir las necesidades, ¿no? Y Pirelli, pues, comenta un poquito más el conocimiento que se tiene y dominio de los temas, la disponibilidad también ahí de seguir el procedimiento, de adaptarse a lo que quiere la empresa de manera interna y sobre todo que, pues, existe una puntualidad, ¿no? Porque a veces se lo citan y se tienen que ingresar a las plantas como ustedes saben y, pues, hay que adaptarse a las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, es el tema del profesionalismo, la atención al cliente y la experiencia y la certificación. En la otra pregunta es que se considera la época tan disruptiva que hoy vivimos, como ustedes saben, la transformación digital, ya hay más tecnicismos digitales y nuevas modalidades de tecnologías, ¿qué buenas prácticas y cualificaciones son fundamentales en los proveedores para colocarse hoy y en los próximos años? Aquí ya les hablo un poquito de la proyección a los siguientes años. Pues, Continental coincide también ahí en el cumplimiento del ofrecimiento y mantener el seguimiento y la comunicación. Creo que es importante. Nexteer coincide con el tema de la claridad en los precios que se mantengan competitivos y en el mercado, pues, que exista un buen seguimiento y que haya siempre diferenciales, ¿no? siempre dar el plus del diferencial. Y Pirelli comenta, pues, también el tema del REPSE. Ustedes saben que hoy en día es una certificación muy importante que se debe tener, entonces, que tengan también preferentemente certificación ISO y certificaciones que demuestren la especialización en el área del trabajo. La pregunta va relacionada a esta, al valor agregado en productos o servicios que le interesan a un comprador automotriz en este momento. Pues, ¿qué es lo que le interesa, por ejemplo, a Continental? Pues, el tema de la localización cercana a la planta, la consignación, la aprobación de los términos de pago y, pues, que se entreguen a la planta en tiempo y forma, ¿no? Este, Next Year, también, pues, el tema de las estrategias de productividad, que se brinde un mejor precio también en el mercado, este, preferiblemente local, ¿no? Y Pirelli, pues, también el tema del precio, calidad, la fórmula de precio, calidad y que se adapte cuando a términos de pago. Entonces, aquí también, este, es importante que se tome en cuenta lo que comentan este tipo de compradoras. ¿Cuáles son las acciones que debe de cuidar tanto un proveedor como un comprador para generar vínculos de confianza y de negocios entre sí? Pues, aquí lo más importante es el tema también de la calidad y en los canales de comunicación. Si se fijan, van en temas de calidad, comunicación, transparencia en la información, este, las citas, la concreción, la resolución de problemas rápidos, vamos, y el involucramiento a la productividad, ¿no? Precisamente como los compradores tienen el, la encomienda del ahorro, pues, ver cómo hacemos, cómo amalgamamos esa fórmula de la comunicación de la transparencia y del equilibrio del ahorro para ellos, ¿no? Y sobre todo que también existe una transparencia, este, que el cumplimiento de acuerdos esté bien documentado y, pues, la identificación de los riesgos potenciales y comunicación constante, ¿no? La siguiente pregunta es, considerando que en los últimos años, en los últimos dos años, perdón, todo lo que conocemos de la forma de comunicarnos y colaborar ha cambiado, hoy las estrategias y canales preferidos para acercarse a un vínculo de negocio pues son distintas, entonces aquí mencionamos esta cuestión porque, pues, por ejemplo, Continental siempre prefiere que la comunicación vea a correo electrónico y al avanzar, pues, seguir agendando videoconferencias y, pues, las visitas a planta, pero el primer contacto tiene que ser por correo electrónico. Nexteer también, igual, pues, ahí hacen mención de colaboraciones con directorio automotriz que ahorita más adelante vamos a mostrarles para qué sirve la plataforma y cómo los podemos vincular directamente con estas empresas, entonces, pues, ya, también ellos que han estado con nosotros, pues, han recomendado esta participación y Pirelli, pues, también comenta que el tema del correo electrónico es muy importante, ¿no? Y plataformas digitales como directorio porque, pues, prácticamente ahí tienes 24-7, pues, el encuentro de negocios virtual para que tú puedas comunicarte con ellos. La otra pregunta es, ¿un comprador qué ve en los perfiles de directorio para tomar a un proveedor como confiable y tomarlo en cuenta para ser un posible proveedor? Pues, por ejemplo, lo que, regresándonos a uno de los principales puntos de los 10 es de que cómo profesionalizamos el perfil en el directorio, entonces, tener el brochure completo de tu información, de tu propuesta de valor, la experiencia que se ha tenido con ciertos clientes, que hables un poquito de los proyectos que has tenido en el sector, qué certificaciones tienes en procesos vigentes, entonces, este tipo de cuestiones, tú las puedes, por así decirlo, a carackear en un perfil corporativo, pues, para que ellos también puedan interesarse más en todas tus soluciones estratégicas e integrales, ¿no? En Nexteer, pues, también el tema de las certificaciones y la experiencia en el sector, entonces, aquí va muy en línea el tema de la certificación y los perfiles completos, que es, reiteramos, la carta de presentación de cada una de las empresas, tanto compradoras como proveedoras. Y, pues, obviamente, con todo esto, ustedes se van a preguntar, nosotros, ¿cómo te estamos aportando valor en esto? Y, realmente, aquí, quiero comentarles que les recomendamos que sean parte de esta comunidad donde todas estas empresas compradoras que escucharon ustedes los testimonios, que hicimos un levantamiento de lo que ven y lo que recomiendan hacer en la proveeduría, pues, es invitarlos a que sean parte de esta comunidad industrial digital que es Directorio Automotriz y tenemos distintos retos para las compañías. Primero que nada, les invitamos a que en sus equipos de trabajo estén también personas que tengan habilidades y competencias tecnológicas porque, como ustedes saben, hoy en día ya toda la comunicación es a través de plataformas digitales, nos simplificamos las vidas con el tema de los Zooms, con el tema de los Meetings, o sea, todo este tipo de cuestiones nos han venido a ayudar y cada vez hay más funcionalidades técnicas que todos nos tenemos que adaptar. También otro punto muy importante que para mí es el más importante es la mentalidad del proveedor debe de centrarse en prospectar y no esperar a que la empresa compradora te contacte. ¿Por qué? Porque para eso es esta ventana, para que ustedes puedan estar tocando la puerta de una manera más directa y conozcas con quién dirigirte principalmente, con qué tomador de decisión y de qué área puedes tú hacer una, empezar a construir una relación colaborativa, ¿no? Y algo muy importante también es que entra también el tema del perfil corporativo completo, entonces debes mantenerte actualizado con la información que tú subes, si has tenido otra certificación pues escalarla ahí, recuerda que ahí tú puedes subir para que las empresas que ven tu perfil te descarguen toda tu información de valor, muchas veces también ya empresas suben el perfil en inglés, tienen su video, tienen más tags, tienen más keywords, tienen más fotos de productos y servicios, entonces esto es muy importante también que lo tomen en cuenta y algo muy importante tener en cuenta que el comprador busca una solución integral y no un producto solamente, ¿a qué vamos con esto? A que no nos encasillemos en que si no cubrimos un requerimiento pues ya nos cerramos las puertas, cuando es totalmente abierto a que tú puedas ofrecerle todo tu catálogo de servicios, tu propuesta integral y la solución que le puedes dar con la especialidad que tú representas considerándolo como para que te consideren como una buena oferta de valor, entonces este último punto es muy importante reiterárselos de que busquen la solución integral a su necesidad, escuchen la necesidad que tienen, empiecen a construir una relación y se va a dar pues este empezar la relación comercial con ellos, ¿no? Entonces, ahorita también algo muy importante que va de la mano, este, es muy importante construir relaciones comerciales en canales digitales, ¿por qué? Porque realmente ustedes saben que en la red, la red es omnicanal, las fronteras no existen, realmente tú puedes tener tu negocio, imagínate tu negocio con una cortina digital 24-7, los 365 del año, días del año, para que las empresas puedan estarte consultando qué es lo que haces y pues puedan ahí vincularte de manera directa. Te permite también la parte de la omnicanalidad tener mejor conocimiento de tus clientes, además de que te permite ahorrar costos, eres más flexible, mejora tu imagen, tu prestigio, tu posicionamiento también en tu negocio, haces una menor inversión en publicidades y pues realmente tienes una ventana para generar confianza a tus clientes, entonces en los canales digitales vas a estar presente cuando tus clientes te buscan porque ustedes saben que en el día a día pues los clientes te buscan en el teléfono, en el iPad, en la plataforma, en el, en el, donde quiera que estén entonces por eso es importante la presencia omnicanal, ¿no? Y pues el e-commerce ustedes saben que es el campo donde todos quieren jugar entonces debemos de convertirnos en jugadores que queremos estar en todos los campos para poder hacer click con las negociaciones. Ahora los voy a invitar y les voy a hacer un pequeño recorrido a la plataforma digital. Esta plataforma es una herramienta que prácticamente ya tiene 10 años como somos una empresa de consulta industrial y lo que nosotros hacemos es acortarte la brecha para que tú puedas localizar la proveeduría directamente. Entonces aquí en esta pantalla que están viendo pues es nuestro encuentro de negocios virtual del cual les estamos hablando entonces tú puedes localizar proveeduría a nivel nacional. Recordemos que esta plataforma tiene un alcance a nivel México también tenemos ya el filtro de Estados Unidos porque recuerden que con la firma del T-MEC del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá muchas empresas del extranjero ya están volteando a ver a México como uno de los principales jugadores en el sector automotriz y en general en la proveeduría ¿no? Entonces es importante que se conozca que la norma del contenido regional busca la proveeduría aquí local entonces esto ha volteado a ver los ojos de empresas extranjeras que quieran hacer vínculos de negocios con México ¿no? Pueden hacer su filtro a nivel nacional por estado tú puedes regionalizar o localizar las empresas tanto directas como indirectas en la plataforma de manera por estado si quieres ver empresas en Querétaro o si quieres ver empresas en Coahuila en Nuevo León en Guanajuato etcétera de acuerdo a la estrategia interna de cada empresa y este es el filtro más importante porque aquí nosotros te damos toda la categorización de la pirámide automotriz aquí está toda la clave para que tú te puedas familiarizar con las empresas directas los que hacen los componentes partes y sistemas los que fabrican toda la parte del manufactura y proceso y fabricación si se fijan están diferentes categorías armadoras desde luego la que te entrega el vehículo ensamblado finalmente los que proveen materias primas los que proveen ciertos servicios específicos la búsqueda por tiers que son los niveles de búsqueda en el sector automotir tier 1 tier 2 tier 3 aftermarket y sobre todo que esto te permite a ti desglosar un poquito en dos clics en menos de un minuto qué empresa tú quieres contactar o sea yo quiero contactar empresas de chasis y carrocería quiero contactar empresas de trenes motrices de parte eléctrica de ruedas y llantas lo importante de esta plataforma es que aquí vas a estar tú identificando de primera mano todas las empresas que están instaladas en México ahora si por ejemplo yo busco tier 1 en todo el país pues aquí me va a dar un resultado de todas las tier 1 que están en el directorio entonces esta ventana te permite conocer las más de 1460 empresas tier 1 que están instaladas en el país entonces qué es lo que recomendamos que ustedes al ser parte de esta plataforma pues puedas identificar de primera mano los perfiles corporativos de las compañías que están ahí en México entonces por ejemplo yo quiero ver todas las tier 1 pero quiero ver también las tier 3 o las tier 2 entonces ustedes de acuerdo a toda su categorización pueden enfocarlo para que puedas irlo desmenuzando de una mejor manera entonces supongamos que tú ya tienes en mente una compañía voy a poner un ejemplo de una compañía tier 2 ah pues yo quiero hacer un vínculo de negocio con esta compañía que está en Querétaro entonces al ver el resultado de la plataforma tú ya vas a ver el perfil de esta compañía por ejemplo Donga de México es una empresa que primero que nada te va a dar dónde está ubicada en qué parque industrial en qué ciudad en qué estado cuál es el principal teléfono directo para contactarlo su sitio web tienes también un link a sus redes sociales que es muy importante hoy en día Linkedin que es donde más figuran los tomadores de decisiones luego también puedes ahí descargar su brochure corporativo lo que hablábamos al principio cómo tener tu carta corporativa para que conozcas las propuestas de valor de las empresas y después pues viene toda la categorización de lo que la planta fabrica aquí te va diciendo el nivel de tier que tiene es una tier 2 aquí te va diciendo lo que está fabricando ellos fabrican todo el tema de las juntas de los sellos de los retenes empaques y botas y ojales de los autos y también fabrican otras piezas plásticas y componentes tienen también ahí componentes de hule tienen tubería manguera si te fijas el mismo perfil te va diciendo y te va dando el conocimiento de lo que tú debes de saber de la empresa que quieres contactar luego como comentábamos en un inicio este perfil corporativo pues es tu carta presentación aquí tú vas a ver y conocer la información general datos fiscales el tipo de empresa que es si es compradora o proveedora cuando iniciaron operaciones en México el país de origen si se fijan el mismo perfil si yo le doy una lectura para conocerlo yo puedo decir donde es una empresa coreana que es una empresa compradora que llegó a México en el 2010 y pues hace toda la parte plástica y pues tiene cobertura en Corea en México en Rusia en China y pues ellos tienen procesos de inyección de plástico y de inyección de caucho entonces tú mismo puedes darle una lectura para que tú vayas conociendo lo que hacen te dice también con qué certificaciones cuentan si te fijas aquí están palomeadas las certificaciones que tienen o las acreditaciones y puedes descargar y visualizarlas también las que tengan también tú puedes conocer aquí el procedimiento principal de la empresa si tiene alguna capacidad de producción instalada o disponible al momento para que puedas conocer esa parte maquinaria con la que llegan a contar te dice por ejemplo ahí que tienen dos rubber press ocho rubber press de 300 toneladas por ejemplo entonces dependiendo del perfil tú puedes ir viendo la maquinaria con la que cuentan puedes conocer también datos estadísticos de la compañía cuántos empleados tienen la planta de donga en Querétaro cuál es el revenue anual cuál es el volumen de ventas que tienen al año cuánto representan en millones de dólares qué productos relevantes importan y de qué países por ejemplo ellos importan caucho sintético y la especialización industrial muy importante también ahí puedes mencionar y conocer qué experiencia tienen qué clientes qué proyectos principales y si también pueden atender otro sector por ejemplo donga también aparte de la automotriz pues va al sector de home appliances y pues al último ya viene la parte de la ubicación y lo que decíamos del branding también pueden reproducir un video corporativo porque los videos corporativos les ayudan a que ellos presenten de una manera más gráfica y optativa óptica perdón lo que ellos fabrican dónde está la planta un video empresarial un completo de procesos entonces y abajo viene la parte más importante que es la gente clave que toma decisiones en donga aquí vas a conocer nombre y apellido el puesto que desempeñan el correo electrónico y muchas veces los teléfonos ahí de las extensiones pero normalmente como comentábamos en lo que nos recomiendan las empresas es el correo electrónico para que tú puedas ahí establecer un vínculo directamente con ellos y así sucesivamente este es el ejemplo de un de una planta en el directorio queremos invitarlos a que también nosotros como Cluster Industrial reiterar que somos una empresa de consulta industrial a nivel nacional nuestro objetivo es vincularlos a través de todo nuestro expertise de valor porque nosotros también ustedes se van a preguntar oye Fernando y cómo hacen toda esta información de dónde viene tenemos un área de inteligencia de negocios que día a día está en constante comunicación con las empresas automotrices con las plantas tenemos también un área de consultoría estratégica que se encarga de mapear proveeduría precisamente como proyectos de strategic sourcing o sourcing estratégico precisamente para la relocalización de proveeduría de otros países entonces tenemos servicios muy integrales que hacen posible que se reflejen en la plataforma día a día entonces todo el músculo que tenemos es esa parte que ustedes pueden conocer los requerimientos de primera mano las oportunidades de negocio y sobre todo que también ya a partir de este año estamos enfocando muchos esfuerzos en hacer encuentros de negocios presenciales y virtuales por el objetivo de que ustedes puedan conectar de manera directa al sector automotriz en México entonces los invitamos a que puedan ser parte de esta gran comunidad que hemos construido en 10 años y pues realmente compartirles esa expertise para que ustedes puedan ser parte de esta comunidad este ahora les tenemos un bonus pack a todas las empresas que se conectaron en este webinar al adquirir su membresía Platinum del directorio automotriz pues les vamos a dar también ahí difusión a través de un post en LinkedIn LinkedIn es la red social donde más seguidores y leads cualificados tenemos entonces y también es la red social donde más tomadoras de decisiones existen entonces ya de manera personalizada me pueden contactar para agendar una cita personalizada hacer un recorrido más personalizado de acuerdo a sus productos o servicios para que puedan ver mayor oportunidad de negocio a través de la plataforma y de nuestra consultoría que es Cluster Industrial ¿no? entonces les reiteramos que al ser parte de esta comunidad les podemos dar ahí una difusión en redes sociales al adquirir su memoria Platinum y pues no me queda más que agradecerles aquí están mis datos yo me reitero a sus órdenes de cada uno soy Fernando Vivero soy el director comercial de directorio automotriz y de Cluster Industrial aquí pueden tomar la screen a mi teléfono es mi celular directo a mi correo electrónico me pueden mandar un whatsapp me pueden marcar pues para dar siguientes pasos y pues continuar en ese camino de ayudarles a profesionalizar y sobre todo a conectar de manera efectiva con el sector automotriz Martín si quieres vamos a dar espacio unos 5 minutitos para preguntas y respuestas como ves hay que elegir algunas al azar de la audiencia para con mucho gusto responder aquí sus inquietudes y aunado a eso todos los que tengan alguna pregunta me la pueden hacer también llegar por correo o por whatsapp y con mucho gusto lo contestamos en breve claro Fer bueno muchísimas gracias por estar aquí al pendiente igual les comento algunas preguntas también si tienen más dudas les recuerdo que en la parte de abajo está la herramienta de preguntas y respuestas para que puedan escribir en un segundo ok Fer ¿por qué algunos compradores no son claros en la respuesta a un servicio? es decir si no les interesa ¿por qué dejan de contestar y no son claros diciendo que no? ¿quieres ayudarme a contestar esa tu Sara? ¿y tú que tienes la óptica de ambas compradora y proveedora? adelante claro que sí hola muy buenos días a todos respecto a esa pregunta tenemos que ver para empezar que pues los compradores a veces que tienen su operación diaria pues un poquito complicada muy llena hay proyectos muy grandes en los que trabajan por ejemplo ahorita si han tenido oportunidad de leer las noticias de Cluster Industrial hay varias ampliaciones vienen nuevas inversiones entonces ellos lidian con todo esto diariamente y yo pude observar cuando trabajé del lado de la parte compradora que muchas veces no es intencionalmente simplemente les llegan unos dos mil correos se les va y como comentaba mi compañero Fer lo que podemos hacer es mandarles un breve recordatorio para que el comprador te siga teniendo presente pero no tengas el acercamiento invasivo comentamos que eso solo perjudica tu imagen de proveedor entonces traten de no tomarlo personal hay veces que por disponibilidad de agenda no es posible pero generalmente cuando realmente están interesados ellos te vuelven a buscar te vuelven a contactar perfecto y creo que en el mismo sentido aquí hay una pregunta que dice ¿cuál sería la frecuencia ideal para los seguimientos según su recomendación ya sea llamada o email que era en el punto 4? muy bien generalmente se manda pues el correo inicial ¿no? si vemos que al tercer día no tenemos respuesta lo ideal es enviar como comento nuevamente un correo muy breve ya no incitando a preguntas solamente para recordarle al comprador que estamos presentes y pues yo creo que si sería tres días y obviamente algo que jamás deben hacer proveedores es estar llamando todo el día al comprador a menos de que tengan ya una una entrega fija y que sea urgente por ejemplo yo te tengo que entregar hoy pero no me han liberado la mercancía de aduana esa sí es una verdadera emergencia y ahí sí podemos ir al contacto telefónico porque es una emergencia pero en caso contrario no es nada recomendable llamar por teléfono a los compradores lo único que se logra es que los bloqueen que les bloqueen el teléfono o a veces hacer correo entonces lo ideal es no sé a los tres días y vemos que no responde a los cinco días de todas formas ellos ven el correo solo que tal vez a veces no tienen tiempo de responderlo pero cuando necesiten de sus servicios de sus productos ellos mismos los van a buscar gracias Saray nos preguntan también si sería posible compartir la presentación les comento aprovecho para comentarles que este webinar así como otros se encuentran hospedados en nuestro canal de YouTube en Cluster Industrial así que podrán ir a visitarlo para poder repasar esta información las veces que consideren necesarias sin ningún problema y aprovecho también para comentarte algo Fer nos dicen que esta información es muy padre pero que la ven solamente para el sector automotriz ¿podrías decirnos cómo podemos aprovecharlo también para otros sectores? claro este bueno nuestro enfoque Ricardo Urcid me imagino que es el comentario que puso es obviamente el 95% automotriz sin embargo también en la plataforma existen proveedores indirectos hay proveedores de productos de materias primas y servicios obviamente nuestro enfoque es conectarlos a ustedes como este tipo de proveedores a las empresas directas que son los que demandan requerimientos pero en esta ventana del directorio tú al ser parte de ella tú vas a tener un perfil corporativo como lo comentamos pero también vas a poder conocer incluso a tus competidores a las empresas de cualquier otro tipo de proveeduría por ejemplo de productos quiero ver empresas de automatización de robótica de empaque de embalaje de servicios de transporte personal obviamente como reitero nuestro enfoque es conectar con el sector automotriz para que estas personas y estas empresas hagan vínculos de negocio y construyan relaciones pero también tienes una ventana para ver otro tipo de proveeduría indirecta gracias Fer aprovecho para otra pregunta de Román Gómez que dice de acuerdo a los cambios del mercado actual y la implementación de la sustitución de importaciones ¿qué medidas podrías recomendar a aquellos proveedores que tienen sus plantas de manufactura en el extranjero y que quieran incrementar relaciones comerciales en México? él comenta que por ejemplo en su caso él fabrica en Estados Unidos pero que tiene oficinas en México ok aquí es un punto muy importante y es un tema que se viene dando y aquí va muy en clic con el tema de la relocalización de la cadena de suministro nosotros también al ser consultores de sourcing podemos relocalizar proveeduría del extranjero para que hagan negocios en México entonces nos convertimos también como en una estrategia de por así decirlo de comprador outsourcing que les ayudamos a las empresas compradoras a vincular con proveedores como ustedes que están en el extranjero para poder cubrir sus requerimientos aquí en México entonces esto va muy de la mano con la relocalización de la cadena de suministro hay otra otra que me de Eugenio Serrano que nos comenta ¿cuál es el porcentaje de éxito entre la plataforma o recomendaciones personales externas para entrar bueno en este tema de las recomendaciones es el director automotriz cada año suma en promedio 800 a 1000 empresas ya tenemos prácticamente 10 años con la compañía y hoy en día tenemos más de 7000 compañías entonces esto habla de que las empresas en lugar de no estar en la plataforma pues se van sumando cada vez más entonces tenemos testimonios casos de éxito que ustedes pueden consultarlos dentro de la plataforma a través de videos y escritos y eso es como nuestro KPI ¿cuál es el testimonio caso de éxito y el porcentaje de las empresas que renuevan año con año su membresía con nosotros? entonces es un KPI que nos ha ido realmente bien y pues ese enfoque es lo que queremos dar porque pues cada vez se suman más compañías y la plataforma va creciendo en comunidad Perfecto Fer Sarai esta va para ti ¿qué opinas sobre las negociaciones que tienen los compradores? ¿cómo ves esa relación que tienen con los proveedores? por favor Gracias Martín precisamente estoy viendo en el chat varios comentarios de que el comprador quiere precios muy bajos y que incluso pide precios más bajos que antes de pandemia entonces obviamente uno de los principales indicadores que tiene cada comprador es hacer ahorros como ya lo comentó mi compañero Fer entonces el comprador en cuanto se le empieza a capacitar cuando empieza a profesionalizarse en su puesto le inculcan mucho la parte de negociación entonces un comprador de una gran empresa en ningún momento va a decirte a la primera o al primer precio si es siempre van a tratar de negociar y siempre lo más que puedan lo más que puedan obviamente son conscientes de los precios del mercado pero ellos van a tratar de negociar hasta donde tu proveedor les des entonces yo creo que la recomendación en este caso es negociar pero dejarles un pequeño margen bueno proveedor dejar un pequeño margen para que no haya pérdidas o todavía tengas la ganancia y el proveedor también puede salir al mercado y preguntar precios y ver qué tal está competitivamente contra su competencia el comprador siempre va a negociar entonces pues la recomendación es sin negociar pero pues no darle todo eso sería lo ideal ok pues creo que estamos en tiempo Martín les agradezco de antemano a todos haberse conectado a este webinar reitero que vamos a seguir haciendo webinars de este tipo de contenido con el objetivo de que ustedes como proveedores estén empapados no olviden seguir nuestras redes sociales en Linkedin en Facebook y pues realmente los invito a que sean parte de la comunidad automotriz más fuerte de México que es director automotriz aquí están mis datos estoy a sus órdenes y esperamos pronto contar con ustedes en otra edición más de nuestros webinars de Cluster Industrial y pues muchas gracias que tengan un excelente que sigan teniendo una excelente semana y pues estamos a la orden para vincularnos en el sector automotriz muchísimas gracias a todos por su participación nos vemos muy pronto